Si estás interesado en estudiar una licenciatura o ingeniería, la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con diversas opciones para ti. Expande tus posibilidades eligiendo una de las carreras de su amplia oferta académica de manera presencial o en línea. Visita la página www.uad.edu.mx. Encuéntranos también en redes sociales. Universidad Autónoma de Tamaulipas, formando profesionistas de éxito. 100 días de conexión afectuosa. 100 días de abrazarnos a la distancia. 100 días de romper barreras digitales para establecer contacto. Para permanecer unidos. Para no dejar de extrañarnos. Muy pronto vamos a regresar. Cada vez falta menos para estar juntos de nuevo. Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Sabías que? Por dignidad los escorpiones son los únicos insectos que se suicidan. Lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación de peligro. Muy rara vez lo mata otro insecto o animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida. Con 70 años de experiencia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas es la institución de educación superior más fuerte, más amplia y más prestigiosa del estado. Cuenta con 26 planteles. Oferta una gran variedad de programas académicos y tiene más de 2,870 profesores comprometidos con tu formación profesional. Visita la página www.uat.edu.mx y síguenos en redes sociales. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Formando profesionistas de éxito. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias What, este espacio informativo que se transmite a través de tu canal universitario. Mi nombre es Manuel Zámano y si me permite, vamos con nuestros destacados. Investigadores universitarios documentan información de plataformas digitales útiles para la educación a distancia. Máxima Casa de Estudios fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este lunes regresaron a clases a distancia 30 millones de estudiantes en nuestro país. En información internacional, Italia ha entrado en la carrera mundial para conseguir una inmunización contra el coronavirus. A raíz de la crisis sanitaria, el terreno de los videojuegos se ha incrementado. Italia Vázquez nos tiene los detalles. Y en los deportes, Correcaminos jugará hoy contra Celaya en la jornada 2 de la nueva liga de expansión. Muchísimo gusto saludarle el día de hoy martes 25 de agosto a través de su sistema de cable Easy en el canal 83. Y también recuerde que este noticiero se transmite en la página de Facebook. Nos encuentra como tu canal universitario, tanto en Twitter como en Instagram. Le pedimos que se quede a lo largo de estos 30 minutos porque hay información muy importante que comentarle acerca de la Máxima Casa de Estudios y por supuesto de interés general de la comunidad. Si me permite, vamos con la información y le comento que investigadores universitarios documentan información de plataformas digitales útiles para la educación a distancia. Este proyecto tiene entre sus objetivos poner a disposición de investigadores un instrumento que permita detectar las fuentes de información más fidedignas respecto a las plataformas digitales que son útiles en la educación a distancia. En un estudio presentado por investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se dio a conocer el proyecto realizado para documentar la información más valiosa que haga referencia a las plataformas digitales en la educación a distancia en México. El proyecto tiene entre sus objetivos poner a disposición de investigadores un instrumento que permita detectar las fuentes de información más fidedignas respecto a las plataformas digitales que son útiles en la educación a distancia. El proyecto fue elaborado por investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico. El doctor Arturo Hernández explica que en las últimas décadas se ha generado una gran cantidad de información en todos los ámbitos del conocimiento y en este sentido es importante contar con instrumentos que permitan filtrar la información y esto haga posible a las revisiones sistemáticas que tiene como propósito resumir, estructurar, explicar y sintomatizar la información más relevante de los artículos analizados. Por su parte, el doctor Ennio Carro refirió que el objetivo de la investigación fue conocer la cantidad de artículos empíricos y artículos teóricos, el promedio de autores, la descripción institucional, la nacionalidad y el idioma, y las características metodológicas de la producción de artículos publicados sobre la enseñanza universitaria con el apoyo de plataformas digitales en México como una alternativa de estudio en la comunicación. Sin duda alguna es fundamental el conocer la información de las distintas plataformas digitales que podemos estar utilizando como una herramienta en esta nueva modalidad. Recordando que el día de ayer inició el ciclo escolar en esta universidad, periodo otoño 2020. Y precisamente hablando de plataformas digitales, le comento que el doctor Felipe Anastasio González González, investigador de esta universidad, plantea una propuesta de educación basada en el modelo de estilo de múltiples de aprendizaje con multimedia. Ese propósito de esta investigación es el desarrollo de un diseño instruccional lógico-visual basado en los estilos múltiples de aprendizaje con multimedia. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, mediante la Unidad Académica Multidisciplinaria de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, lanza la convocatoria para beca-tesis COVID-19 dirigida a los estudiantes de psicología. El objetivo es promover la elaboración de tesis de licenciatura vinculados con las líneas de investigación que se desarrollan en el Cuerpo Académico de Estudios de Psicología. La beca consiste en un apoyo económico de 2.500 pesos mensuales por seis meses para la elaboración de la tesis, la cual deberá estar concluida en junio de 2021. La tesis se realizará dentro del proyecto de investigación del Cuerpo Académico titulado distribución de roles de género y autocuidado en la salud para la prevención de la violencia en la pareja ante el confinamiento por COVID-19 desde una perspectiva de género. Puedes conocer los términos de la convocatoria en el sitio oficial de Facebook de la Facultad de Trabajo Social. La recepción de documentos está abierta del 24 de agosto al 4 de septiembre. Posteriormente, del 7 al 11 de septiembre, se realizan las entrevistas en línea a estudiantes preseleccionados para que la publicación de resultados de selección se realice del 14 al 18 de septiembre. Y para todos los estudiantes universitarios o también parte de la familia universitaria que quiere emprender algún tipo de negocio, le comento que a través del programa Conectados la investigadora, la doctora Mariana Cerón Félix, impartió una plática relacionada con la formación profesional con una nueva visión de negocios. La Universidad Autónoma de Tamaulipas trabaja en la formación de profesionales con una nueva visión de negocios que privilegie la creación de empresas socialmente responsables. La investigadora, doctora Mariana Cerón Félix, al participar en el programa Conectados, comentó que actualmente la formación de profesionales del área de negocios gira en torno a nuevas filosofías que ya privan a nivel internacional. Suprayó que en la actualidad, las empresas están transformando sus objetivos a objetivos sociales, como ha sido desde hace tiempo en Europa y Estados Unidos. mencionó la importancia de fortalecer en los jóvenes este nivel de conciencia ya que ellos estarán en un futuro al frente de una administración gerencial. Cabe destacar que la exposición del tema fue conducido por la doctora Yolanda Mendoza Cavazos, secretaria ejecutiva del Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT, quien destacó por su parte el interés de promover en este programa los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización para las Naciones Unidas. Oiga, y dándole seguimiento a las múltiples conferencias y pláticas que se están desarrollando a través de esta máxima casa de estudios, le comento que están invitando a la conferencia virtual Repensando el Enfoque Económico de México, la cual se llevará a cabo el próximo viernes 28 de agosto en punto de las 18 horas mediante la plataforma de Microsoft Teams. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, está invitando al público en general a participar en la conferencia Repensando el Enfoque Económico en México, la Teoría Monetaria Moderna, que impartirá el doctor Jesús Gonzalo Recendi Silva, economista e investigador del Global Institute for Sustainable Prosperity. La conferencia se llevará a cabo el próximo viernes 28 de agosto en punto de las 18 horas mediante la plataforma de Microsoft Teams. Para tener mayores informes, se pueden contactar al sitio oficial de Facebook de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico. Y para todos los estudiantes universitarios que están próximos a ingresar a su servicio social, le comento que estarán impartiendo a esos estudiantes cursos de introducción precisamente al servicio social. Cabe mencionar que la práctica del servicio social, aparte de ser un requisito indispensable de titulación, es una oportunidad que brinda la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que los alumnos se relacionen con el medio laboral. La Universidad Autónoma de Tamaulipas dio el curso de Inducción al Servicio Social, ciclo 2020-02, el pasado lunes 24 de agosto, mediante transmisión en línea a través de redes sociales. Dentro de la transmisión, se brindó una explicación del proceso para realizar el preregistro al Sistema Integral de Servicio Social. La Dirección de Servicio Social destacó que los informes serán enviados de manera electrónica, por lo que se pide a la comunidad estudiantil mantenerse al tanto de las fechas para entregar. Para inscribirse en el servicio social, es necesario que el alumno cuente con el 60% de créditos aprobados y pre-registrarse en el Sistema Integral de Servicio Social, por medio de este sistema en Internet. El servicio social, aparte de ser un requisito indispensable de titulación, es una oportunidad que brinda la Universidad para que los alumnos se relacionen en el medio laboral. El curso de Inducción continuará los días 26 y 28 de agosto en punto de las 11 am a través de la página de Facebook de la Dirección de Servicio Social de la UAT. Y para todos los alumnos de la carrera de Psicología pongan mucha atención porque se están ofertando por ahí algunos estímulos económicos para que continúen sus estudios. Y es que con el objetivo precisamente de promover la elaboración de tesis de licenciatura vinculados con las líneas de investigación que desarrollan en el Cuerpo Académico de Estudios de Psicología, dan a conocer la beca de tesis COVID-19, la cual consiste en un apoyo económico de 2,500 pesos mensuales por seis meses para la elaboración de la tesis, la cual deberá estar concluida en junio del 2021. Considerando el uso de tecnología aplicada a la educación, el investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dr. Felipe Anastasio González González, plantea metodologías innovadoras que permitan fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. El académico adscrito a la Unidad Académica Multidisciplinaria Amante se basa en los objetivos que persiguen en la actualidad las instituciones de educación superior del país por mejorar sus formas de transmitir el conocimiento a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. El propósito de esta investigación es el desarrollo de un diseño instruccional lógico-visual basado en los estilos múltiples de aprendizaje con multimedia, que utilice los esquemas lógicos y visuales para desarrollar contenidos educativos, indicó el investigador, en un documento presentado durante su estancia doctoral en la Universidad de Granada, España. Agrega que son pocas las universidades que han establecido programas concretos de formación docente, a la par de la adquisición de las herramientas tecnológicas. Y apunta también la necesidad de dar un uso más crítico, informado y metodológico de la tecnología antes de aplicarse a los programas académicos. Sin duda alguna, estos estímulos económicos de 2.500 pesos durante seis meses para que continúen sus estudios y para la elaboración de la tesis en el área de psicología, pues es una de las muchas oportunidades que la universidad está promoviendo durante esta pandemia y son alicientes para que los alumnos puedan salir adelante y puedan tener una buena titulación. Si me permite, vamos a hacer nuestra primera pausa promocional, pero quédese con nosotros porque al regresar tenemos información nacional e internacional. Esto es Noticias Watt. Noticias Watt. Noticias Watt. El Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada tiene sus antecedentes en el Centro de Lenguas Extranjeras que se fundó en 1992, contando con 124 estudiantes y una planta docente compuesta por cuatro profesores. Fue entonces cuando en 1994 la Universidad Autónoma de Tamaulipas firma un convenio de cooperación con la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Británico para la creación de centros de autoacceso especializados en la enseñanza de idiomas. En el 2004 se le da el nombre de CELAP, para que además de la enseñanza de lenguas extranjeras, incluyera programas destinados a la formación de profesores. El objetivo de los programas que ofrece es contribuir en la adquisición de una lengua extranjera como requisito de titulación a nivel licenciatura, para lo que se requiere tener aprobado como mínimo el nivel 3 y 4 de inglés. Además de apoyar a la formación de profesionales emprendedores a través del aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras, facilitando así la movilidad académica, profesional y estudiantil. El CELAP ofrece sus servicios en las sedes de Tampico, Reynosa y Ciudad Victoria, donde tan solo en este campus cuenta con alrededor de 5.000 estudiantes por año y una planta docente de 56 profesores, ofreciendo cuatro idiomas, inglés, francés, alemán e italiano, comprometido con sus estudiantes en la excelencia académica y calidad en el servicio. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Verdad, belleza, probidad. Ahora que terminaste bachillerato y quieres continuar tus estudios universitarios, ven y conoce las diversas carreras innovadoras y oferta académica de prestigio que la UAD te ofrece. Contamos con presencia en 14 de los 43 municipios del estado, además de diversos estudios con modalidad en línea. Ingresa a la página www.uad.edu.mx. Encuéntranos también en redes sociales. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Formando profesionistas de éxito. Gracias por seguir acompañándonos aquí en Noticias UAD. Mi nombre es Talía Vázquez y lo invito a que nos acompañe a conocer las noticias nacionales. Le cuento que este lunes regresaron a clases a distancia 30 millones de estudiantes, más de 4 millones de preescolar, 13 millones de primaria, 6 millones de secundaria y 5 millones de bachillerato, por lo cual el titular de la Secretaría de Educación Pública dio el banderazo del inicio de clases 2020-2021, el cual se llevará a cabo a distancia a través de clases impartidas por televisión y radio, que comprende el programa Aprende en Casa 2. El secretario de Educación reiteró que el regreso se dará por televisión debido a que el 94% de los hogares cuentan con este dispositivo. Indicó que en las comunidades indígenas se transmitirán los contenidos a través de radio, en sus lenguas, además de que en las zonas más alejadas se proporcionarán cuadernos de trabajo. Aclaró que los docentes ayudaron en la elaboración de los guiones de los programas de televisión, además que se contó con la asesoría de conductores de televisión educativa. El titular de la SEB explicó que se cuenta con un centro pedagógico a distancia, para lo cual se puso a la disposición de los alumnos de 160 líneas telefónicas en las que se les dará asesoría. Y mire, le cuento que los contagios de COVID-19 en México llegaron a los 560.164 casos, y las muertes a 60.480, al añadirse los 3.948 contagios, y 264 decesos que se reportaron a la Secretaría de Salud. El titular de Epidemiología indicó que en el país se dispone al día de hoy de 30.608 camas, para pacientes aquejados por infecciones respiratorias agudas o por COVID-19, de las cuales están ocupadas 11.135, el 36%. El balneario mexicano de Los Cabos se prepara para la recuperación turística bajo la nueva normalidad. Tras superar con saldo blanco el paso del huracán Genevieve, afirmaron las autoridades en Los Cabos, que recientemente recibió la distinción platino, para sus cinco playas del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Han puesto en marcha la limpieza de efectos de Genevieve, el ciclón que los tuvo en alerta. Bajo las normas de la nueva normalidad, los destinos turísticos del país pueden operar sus playas, hoteles y sus restaurantes con una ocupación media del 30%, además de mantener medidas sanitarias para frenar la pandemia. Ahora lo invito a que nos acompañe a conocer la información internacional. Y mire, le cuento que Italia ha entrado en la carrera mundial para conseguir una inmunización contra el coronavirus con el inicio hoy de los ensayos clínicos en humanos de la vacuna que ha creado una empresa de este país, mientras intensifica los controles para detectar los nuevos contagios que están creciendo las últimas semanas. La vacuna creada, producida y patentada por la empresa biotecnológica italiana Reitera, con sede en Castel Romano, ya ha superado las pruebas preclínicas realizadas tanto in vitro como en animales. La compañía tiene una capacidad de producción de millones de dosis y ha anunciado que dará prioridad a Italia para su distribución. Por otro lado, la directora del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas de Corea, Jong Aung Ki-jong, explicó que la incidencia del coronavirus en los últimos 14 días en Corea del Sur se ha multiplicado por más de 13 comparado a las dos semanas previas. Atendiendo a los datos de contagio local publicados diariamente y ante el fuerte incremento de casos que viene registrando el país asiático, Corea del Sur ha sumado en los últimos días 2.620 nuevos positivos domésticos, lo que supone una incidencia en este periodo de 5 a 13 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esta tendencia, Seúl estrenó hoy la obligatoriedad de llevar mascarilla cuando se esté en un lugar público. Tanto Seúl como el resto del país se encuentran con restricciones de distanciamiento social del nivel 2, de una escala de 3, que suponen el cierre de espacios públicos y estadios deportivos, así como la reducción de alumnos en las aulas hasta un tercio del total. Arqueólogos en Israel han desenterrado un tesoro islámico escondido con 425 monedas de oro puro del periodo del Califato Abasí, de hace 1.100 años, informó hoy la Autoridad de Antigüedades de Israel. El descubrimiento, creen, puede ser indicativo de que había comercio internacional entre esa zona y otras áreas más remotas. El tesoro escondido contiene dinares de oro, pero también unas 270 pequeñas piezas, trozos de dinares cortadas para servir como monedas de cambio. Hasta aquí con la información nacional e internacional, lo invito a que nos acompañe a conocer las finanzas. La Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuenta con el Centro de Educación y Formación Artística Universitario, el cual fue creado para brindar talleres artísticos a niños y jóvenes que deseen aprender o practicar alguna disciplina artística. El CFAO pretende apoyar a la formación humana e integral del estudiante universitario, además de fortalecer los vínculos artísticos con la comunidad, generando así proyectos culturales y contribuir al desarrollo social, cultural y económico del Estado. El CFAO ofrece instalaciones adecuadas e instructores certificados para impartir las diferentes disciplinas. Actualmente cuenta con 13 profesores, 300 alumnos inscritos y se imparten 18 talleres, entre los cuales se encuentran actuación, baile moderno, danza folclórica, rondalla, pantomima, creación literaria, guitarra clásica, lectura en voz alta, canto y dibujo. Además de contar con diversos grupos artísticos para representar a la universidad en foros y eventos culturales. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Verdad, belleza, providad. Crear y recrear, conciencia del universal, verdad, belleza y providad, universidad. Universidad, universidad. Universidad Autónoma de Tamaulipas. 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 ¡Gracias! 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 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reconoció que dentro de las especies que conocemos hay varias miles que están en peligro de extinción y alcanzan porcentajes importantes, entre el 10 y el 20% en las aves y los mamíferos, incluso y más dentro de los anfibios, debido al cambio climático. Según el biólogo de Liebes, probablemente el ritmo de desaparición de especies ahora es una mil veces mayor que el ritmo normal de desaparición y desaparecen mil veces más deprisa de lo que se crean otras, esto debido a una mezcla de muchas condiciones, argumentó el biólogo. Los científicos hablamos de un cambio global que es mucho más que un cambio climático y que implica, por ejemplo, la destrucción de los hábitats, el exceso de capturas en el mar, la sobrepesca, la contaminación y desde luego el cambio climático. Es decir, explicó, a las especies que se tienen que ir moviendo les cuesta adaptarse, pero hay algunas que no se pueden mover y todo este conjunto de factores ligados entre sí hacen que desaparezcan. Ciertamente, hace 60 o 70 millones de años, cuando un meteorito chocaba con la Tierra, ningún ser vivo podría predecirlo ni imaginarlo. En la actualidad, aseguró el biólogo, el meteorito somos nosotros, la causa, según de Liebes, no es ningún meteorito, en una especie racional y dominante, nosotros, quienes hemos crecido fuera de nuestros límites, explotando todos los recursos y limitando la existencia de los demás. Y como usted ya lo sabe, es momento de conocer la información de Cultura y Entretenimiento. Saludamos nuevamente a nuestra compañera Talía Vásquez. Bienvenido a la sección de Cultura y Entretenimiento. Mi nombre es Talía Vásquez y le tengo preparada información importante que espero sea de su interés. Le cuento que a raíz de la crisis sanitaria, el terreno de los videojuegos considerados como deportes electrónicos se ha incrementado hasta un 99%. Solo en la plataforma Twitch hubo 1.700 millones de horas vistas en todo el mundo, una cifra que consolida los llamados eSports como los deportes del futuro. Sin embargo, antes de la pandemia por el nuevo coronavirus, NewSoo, un importante portal de análisis estadístico sobre el consumo de los videojuegos, auguraba para los eSports una audiencia de 500 millones de espectadores y beneficios de más de 1.000 millones de dólares en 2020. Por otro lado, el CEO de eSports Charts afirmó que la industria de los eSports está más preparada que otros sectores para reaccionar ante eventos como la crisis de COVID-19. Asimismo, no todos los eSports y juegos han crecido a nivel mundial. No es tanto una cuestión de géneros como de formato, señaló el CEO. Los juegos multiplataforma, es decir, aquellos que pueden disfrutarse en más de un tipo de dispositivo, son los que llevan la delantera. Aunque los juegos multiplataforma hayan crecido más, indicó, el videojuego que sigue mandando los eSports está pensado únicamente para ordenadores, entre ellos League of Legends y le siguen Fortnite, entre otros shooters y de mundo abierto. Ocupando así los primeros puestos de una lista de 15 videojuegos que, en total, han aumentado las horas vistas en Twitch a raíz de la pandemia. Por ello, el CEO cree que a medida que las industrias de eSports y streaming continúen su desarrollo y expansión, sabremos cómo les afectará a largo plazo, tanto COVID-19 como otros factores del mercado. Por otro lado, salir de aquí es una reflexión documental experimental sobre la memoria. Su construcción audiovisual y sus límites técnicos y éticos tuvo un desafío cinematográfico compuesto en ruso y a cuatro manos, que fue presentado oficialmente el viernes pasado a concurso en la 23ª edición del Festival de Málaga. Los niños de la guerra, viajes espaciales, la vejez y el inexorable paso del tiempo son temas que se cruzan, se superponen y se retroalimentan en esta innovadora película escrita y dirigida por los peruanos Paolo Aguilar y Daniel Vidal y los españoles Juan Manuel Ruiz y Alejandro Pérez, que concursaron en la sección de largometraje documental del Festival. La película compleja, según sus autores, se sale de lo corriente de una forma deliberada para experimentar con lo que es y lo que significa la memoria. Vidal, por su parte, indicó que es esa complejidad de la construcción de la memoria la que justifica que el documental lleve al espectador por varios caminos paralelos, que relatan y exhiben conceptos extraños pero universales. Además, apuntó que de alguna manera la memoria nos construye. Hay una diferencia entre lo que hacemos con la memoria para convertirla en un relato con un interés particular o si la queremos ver desde una forma inocente. Entendemos que se necesita un esfuerzo del espectador, reflexión Aguilar, pero es un ejercicio que ayuda mucho a salir de esa construcción de la historia y la memoria que nos impone, y tiene que ver con autodescubrimientos personales y el deseo de acercarse al otro, no a través de hechos concretos sino de otro tipo de sensaciones y vivencias. Hasta aquí con la sección de Cultura y Entretenimiento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook e Instagram como tu canal universitario. Hasta luego. Vamos ahora con la información deportiva y Anuar Díaz. Anuar, buenas tardes. Buenas tardes, ya tenemos lista la información deportiva. ¿Y qué les parece si comenzamos con el equipo de caza, los correcaminos de fútbol, quienes se enfrentarán el día de hoy por la tarde a los Toros de Celaya en la jornada 2 de la Liga de Expansión. Después del empate a cero en su debut en el estadio Marte R. Gómez contra Pumas Tabasco, los dirigidos por Roberto Hernández entrenaron en el centro de formación de cara al cotejo en contra del equipo cajetero. El encuentro del día de hoy será en el estadio Miguel Alemán Valdés a las 5 pm. Cabe señalar que Celaya viene de un triunfo ante Dorados. Ahora, en el fútbol europeo, Ronald Koeman comunicó a Luis Suárez que no cuenta con él para la próxima temporada, por lo que ahora el Barcelona deberá rescindir el año de contrato que le quedaba pendiente el delantero uruguayo. El charrúa recibió la llamada del nuevo entrenador en la que le informó que no entra en planes para la campaña que comenzará el próximo domingo. Suárez, quien llegó al Barcelona hace 6 años procedente de Liverpool, jugó con el Barcelona 283 partidos en los que marcó 198 goles, convirtiéndose en el tercer máximo goleador de la historia del club. De igual manera, el killer uruguayo ganó con la camiseta azulgrana 4 ligas, una Champions League, 4 Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España. En otra información, el 26 de enero, la noticia de la muerte de Kobe Bryant sacudió al mundo deportivo. El ex basquetbolista, quien falleció luego de que su helicóptero se estrellara en la zona de Calabasas, California, cumpliría 42 años. Bryant se convirtió en un histórico de Los Ángeles Lakers después de ganar 5 campeonatos de la liga, incluyendo 3 títulos de manera consecutiva, de 1999 a 2002. En las temporadas 2008-2009 y 2009-2010, también se coronó campeón con el equipo californiano. Fue declarado en las temporadas 2006 y 2007 mejor jugador de las finales de la NBA y en 2008 fue nombrado mejor jugador de la temporada, aunque fue uno de los años donde menos puntos promedió por juego. El cielo está de fiesta por el cumpleaños de los que muchos nombraron el sucesor de Michael Jordan. Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es Anuar Díaz. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por el favor de su atención. A lo largo de estos 30 minutos aquí en Noticias What, le recordamos que estaremos al pendiente y le estaremos dándole seguimiento a esta primera semana de regreso a clases en el periodo otoño 2020 de esta Universidad Autónoma de Tamaulipas. A nombre de SECOM, la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social de la Máxima Casa de Estudio y sus cuatro direcciones. Le damos las gracias a su atención y le pedimos que el día de mañana nos sintonice a través del canal 83 de su sistema de cable Easy y también a través de nuestras redes sociales. Usted ya sabe que nos encuentra como tu canal universitario. Que pase una excelente tarde. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.